Fuente de amor y luz, estrella que conoce a donde va el dominio La fe que alimenta el alma, el poder de la paz, que no cree en nada La fuerza de una oración, la prueba del perdón, tomando cielo azul La salvación a toda hora, la lágrima de quien no llora Nuestra señora reina aquí Me cubre con su manto, ella no haga mi llanto, perdona si no se reza Ella extiende su mano, me abre el corazón, me enseña a saber amar Extiende su mano, de paz y de candor, mi amor pura y verdadero Bendito el perdón, me abre el corazón, el pueblo panameño También nos vemos en el próximo video Música Gracias por ver el video.